Si quisiéramos sacarle gasolina al carro, lo que se hace es, se coloca una manguera, de tal manera que llegue hasta donde está la gasolina, ok? Y entonces se verifica soplando el extremo que hasta ahora está libre y ahí se está soplando y cuando ya no haya burbuja, cuando sienta que se está saliendo burbuja, bueno, hacemos el mismo proceso, pero ahora, pero ahora desde el tanque hasta el recipiente. Se coloca la otra manguera, se tapone allí con lo que nos consideremos adecuado, es un trapo, un pedazo de plástico, cualquier cosa, eso tampoco tiene que estar tan hermético. Y ahora se sopla la manguera libre, el extremo libre y aquí empieza a salir. Ya después que empieza a salir, no hace falta seguir soplando y se puede liberar la manguera. Aquí ya esto está libre y bueno, eso es todo. Saludos y gracias por ver el video. A ver.